¿Cómo funcionan? En una disociación, en una proyección masiva del peligro, del daño, en el proceso de depositación masiva. Y entonces, y una identificación con el agresor, ponerse en aquel lugar del otro poderoso y convertirme en él, indiscriminarme de él, asumirme con ese agresor. Y entonces encontramos estos fenómenos, creo que estos fenómenos marcan hoy nuestra vida social, marcan las formas de interacción, las formas del día a día, y aparecen en conductas políticas, en concepciones de la realidad que aportan al fenómeno actual del crecimiento de nuevas derechas, de lo que se denominan las nuevas derechas en el mundo. Y ese crecimiento e instalación de las nuevas derechas es el hostigamiento, implica un hostigamiento y un riesgo. ¿Un riesgo de qué? Un riesgo de retroceso en aquellos logros, en aquellos derechos que han sido conquistados y por conquistados. Yo supongo que un espacio como este, que en un espacio como este, hay que, no es para trabajar de cuco, pero hay que, seguramente ustedes tienen registro de todo el ataque y el intento de devastación de muchos de los derechos que en el ámbito tan ligado, tan profundamente implicado en el tema de la salud mental, como es el tema de la sexualidad, está en la migra, como otros temas están en la migra. Gracias.